La coordinadora operativa de la recién creada Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, quien durante el mandato de Peña Nieto fundó la División Científica de la Policía Federal, fue destituida del mando después de que la Auditoría Superior de la Federación identificara la compra, con sobreprecio, de un software israelí. De acuerdo con los datos, la remoción del cargo fue una decisión que se tomó desde Presidencia, justo después de que la Auditoría diera a conocer cómo el erario público absorbió la compra de este programa de espionaje y monitoreo de usuarios en redes sociales, a un sobrecosto de 480 millones de pesos.